qué tal nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la fórmula 1 y esto tiene que ver precisamente con la marca japonesa honda porque honda confirma que va a continuar con las escuderías red bull y toro roso para el año 2021 y bueno como sabemos el motor el motor de origen nipón va a seguir profulsando a la estructura red bull y bueno recordemos que este año honda ha mejorado bastante cuando empezó a distribuir motores tanto a la austríaca red bull como a la italiana toro roso y bueno espero que el próximo año 2020 tenga más éxitos honda con la estructura red bull y con esto me despido adiós camifuera chao